CITROIN SANTIA El único coche de su categoría con suspensión activa que le garantiza una estabilidad excepcional. Y ahora con nuevos motores HDI, inyección directa a alta presión. En el país de los grandes espacios y las grandes ideas, Chrysler inventó el Voyager, el monovolumen más vendido del mundo. El diseño no es nada si no emociona. Solo cuando la elegancia se une a la tecnología, un automóvil deja huella. Son pocos los que como Lexus consiguen aportar algo nuevo, diferente, los demás siguen su estela. Puede conformarse con un coche más o elegir un Lexus. Nuevo IS200 de Lexus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. De un lancista se puede esperar cualquier cosa. No, no, no.